Hola, buenos días. De Talleres Piba, otra Piba Curiosidad. Mirad, tenemos un claro ejemplo de la suelecencia programada. Mirad, esto donde se sujeta la varilla del capot. Mirad, íntes hacían el rebaje en la misma chapa. Entonces, claro, no se rompió nunca. Entonces, alcanza, nacen en el agujero y le ponen una grapa de plástico. Esta grapita de plástico. Entonces, ¿qué pasa? Que calculan el tiempo de la grapa, 6 años, 7, 10. Y luego ya se rompe y cuando tú metes la varilla, mirad, como por detrás está en hueco, pues se cuela. Entonces, a la fuerza tienes que sustituir la pieza esta de plástico. Y lo que antes lo hacían en la chapa, que duraba toda la vida, pues ahora a los 6 o 7 años se rompen. Así que, luego que se hago estos vídeos, pero es que es para hacerlo. Porque no puede estar 50 o 100 años haciéndolo bien y luego cambiarlo aposta a una grapa que se rompa. Así que, un claro ejemplo de la suelecencia. Venga, un saludo a todos. Venga, un saludo a todos.